Arriba los olos solitos, solito me quedé, solita te quedaste, por un amor, que será el motivo, momento, la sigue a su grito, y esto es, fragancia de Chumivilcas, solo para ti, si, 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 amigos, son voces, son sentimientos que nacen, del corazón profundo para todo el Perú, ¡Aquí va, viejo! ¡Vamos, mi compadrito! ¡Eh, sí, eh, sí! ¡Muévanse, muévanse! ¡Muévanse! Y arriba los solitarios, arriba los solitarios, soliteros, arriba, solteros, arriba, y las solteras, arriba, solteras, arriba, y las solteritas, ¿dónde están? Las enamoradas Las solteras Un honor de ustedes chicas Salud En este gran concierto Muémanse 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 Arriba de su pata Y donde está la manchita Más alegre La mancha Más alegre Donde está la mancha Más alegre Donde está Por allá Por allá Arriba de mi Guamaní Mucha gracia Camilla con Doni Arriba, arriba Pulpera, ¿cuándo? Y la gente buena de Santo Tomás Donille Con que marca Que marca Luzco Y la gente buena de Espinar ¡Váganse a Espinar, señores! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Juntita, xotrita! ¡Juntita, xotrita! ¡Juntita, xotrita! ¡Váigate, xotrita! Lo cantamos, el Copán Todos los brazecitos solitarios ¡Vámona, Pitaco! ¡Que se sientan! ¡Que se escuchen! Nati Mirka, Jaime, Berta, Mónica, a que te logramos a mi gloria, que son emotivos, escúchalo. Y ahora si cantamos como dice. Si no hay que ver soledad en el sol, si no hay que ver soledad en el sol, por amar un amor enteroso, por querer un amor presionero. Basta corazón, si no has de calor, cuando yo así, déjalo que se vaya. Déjalo que se vaya. Déjalo que se vaya. Déjala. Y no lo es a los corazones. Basta corazón. No lo sufras. Basta corazón. No lo es. Basta corazón, si no hay que ver soledad en el sol. Déjalo que se vaya. Basta corazón. Ciertán. Ya un día volverá arrepentido. Perdón. Cuando sea demasiado tarde. Por favor. Escúchame. Eso tú lo dices. Y lo dices, mi Nadia Yerco. Sí. Sigue, sigue, sigue bailando, sigue, sigue gozando, mira como baila, mira como goza, mira como baila, con fragancia de chumitas. No te equivoques, el que no baila no se ha dañado, por si acaso, el que no baila no se ha dañado, y eso dice, escúchalo. Música En avance, vaciando corazones, en el Perú y el mundo entero, con toda mi respeto que se merecen, amigos. Música Sí, sigue bailando más, y la manchita más alegre como baila, la mancha más alegre donde está, la mancha más alegre donde está. Música Arriba, arriba, la manchita más alegre, esta noche mandamos las mujeres, ¿sí o no? Música Y los varones que no se quedan atrás, arriba, arriba. Música 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 Una caja y muchas más Con mi gente linda y Orcopampa Si no es, el destino solo sonido Arriba Orcopampa Y la gente de Espinara Espinara Con ese Espinara, levante la mano Espinara Arriba Espinara Arriba Espinara Paipata, con cariño, paipata lindo, gracias Y la gente linda de Chupi Vilcas Chupi Vilcas arriba Chupi Vilcas arriba Chupi Vilcas arriba Y la gente de Orcopampa Todos los Orcopampa señores Por allá, feliz aniversario ¡Feliz Día de la Madre! ¡Feliz Día de la Madre! Trabajan para allá, mientras sea con la joven amor Trabajan para allá, mientras sea con la joven amor Se voló de mi amor verdadero Se voló de mi amor verdadero Basta el corazón que soplaste con tu amor Ya no llores, déjalo que se vaya Ya no sufres, déjalo que se vaya Voy a ti, ya voy, ya voy Voy a ti, ya voy, ya voy ¡Famila Chaua! ¡Qué bonito, señores! ¡Famila Bopaní! ¡Famila Bopaní, señores! ¡Fuérase, fuérase, fuérase, fuérase! Amigo mío, justo ¡Granés, maestro! Al corazóncito, deja de sufrir Arriba, arriba la manchita más alegre La mancha cervecera Arriba, arriba la mancha cervecera ¿Dónde está la mecita cervecera? Cerveza ¡Famila Bopaní! ¡Famila Bopaní! ¡Famila Bopaní! ¡Famila Bopaní! ¡Famila Bopaní! Yo no tomo agua Yo tomo cerveza Yo no tomo agua Yo tomo cerveza Cerveza Cusquero ¡Ay, Arequipeña! Yo tomo Cusquero Yo Arequipeña, como debe de ser Y la voz es Y al fondo ¿Dónde está la manchita más alegre? Ahora La mancha más alegre La mancha Más alegre donde sea Gracias a ti, viento Muchas gracias Mira, por eso me lloro Por mi público Gracias por ese aprecio Por ese aprecio, por ese cariño que nos brindan Salud, papá Muchas gracias Mira, salud ¡Feliz día a la madre! ¡Feliz día a la madre! ¡Salud, salud! ¡El retornito de Azayay! ¡Ponemos bebidos! ¡Eh! ¡Fueda ser! ¡Fueda ser! ¡Fueda ser! ¡Fueda ser! ¡Fueda ser! ¡Fueda ser! ¡Qué bonito, amigos! Muchas gracias ¿Dónde están las mujeres? ¡Eh! ¡Sí! 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 Sigue, sigue, sigue bailando, sigue, sigue, sigue luchando, así se baila y se goza. Sigue nomás, báilete, gózate, emborrachate, la vida es una sola señores. No te equivoques, mañana es el día de la muerte, qué cosa no vamos a llevar, solo lo que hemos bailado, lo que hemos gozado, jamás. Lo que ha venido, atención, sí, sí, eso sí. Vueltecita para allá, vueltecita para allá, vueltecita para allá. Vueltecita para allá, vueltecita para allá. 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 Gracias por ver el video.